Pues sí, como lo acaba de comentar, ha sido un día de muchas incertidumbres ya que el propio presidente catalán, Carles Puigdemont, estuvo dudando, estuvo aplazando su discurso varias veces a lo largo del día ya que estaba intentando negociar con el gobierno central para que se retirara la suspensión de autonomía de Cataluña. Pero al no conseguirlo, como lo explicó en su comparecencia por la tarde, decidió finalmente dejar en mano del Parlamento catalán la decisión sobre el futuro de la región autónoma. Elis, la sesión plenaria del gobierno catalán durará hasta mañana. ¿Qué podría decidir el Parlamento sobre el artículo 155? Pues mañana lo que se espera sin mucha sorpresa es que el Senado en Madrid decida votar todas las medidas que han propuesto el gobierno de Mariano Rajoy de suspensión de autonomía, tanto de suspensión del propio Ejecutivo catalán como tanto de suspensión de varias instituciones públicas catalanas. Y entonces esto significaría para Cataluña perder la autonomía que tiene hoy actualmente. Elis, quisiera consultarte también. El gobierno español, por su parte, se reunió en el Senado y lo hará mañana. ¿Qué medidas concretas se podrían tomar dentro del artículo 155? Pues primero de todo sería suspender el presidente, el vicepresidente y todos los ministros catalanes, ya que entonces todo el Ejecutivo catalán quedaría suspendido y sería Madrid quien tomaría el relevo del Ejecutivo catalán. Por otra parte, también se ha hablado dentro de estas medidas de cambiar el jefe de la policía catalana, que es una policía autónoma y después, por otra parte, también coger a los directores de los medios públicos catalanes y cambiarlos si no deciden explicar cómo ellos quieren, cómo el gobierno central quiere que se expliquen las noticias y ya que según el gobierno catalán los medios de comunicación públicos son muy parciales.